Amigos, Andrea Legarreta en este momento está pasando una dura situación ya que se acaba de enterar que salió positivo en una terrible enfermedad Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up Tu espacio favorito para que te enteres de absolutamente todo lo que está pasando con la forándula de médico Lamentablemente el día de hoy pues te traemos una noticia bastante devastadora para la familia de Andrea Legarreta y es que nos enteramos que esta conductora del programa matutino hoy daría positivo para la afección respiratoria que le está dando la vuelta al mundo Definitivamente esto fue una sorpresiva y no tan grata para todo el elenco del programa de hoy ya que se quedaron un poco preocupados primero de donde se enfermaría la misma Andrea y por supuesto si esta enfermedad sería transmitida directamente a todos sus compañeros de trabajo De hecho amigos, esta información pues no las regaló De hecho amigos, esta información fue directamente dada desde el programa de hoy por Galilea quien compartió este emotivo mensaje Nuestra querida Andrea Legarreta se hizo una prueba de la afección respiratoria y salió positiva Ella y su familia gracias a Dios se encuentran bien, se sienten mal con esta parte que les duele el cuerpo y la cabeza Gracias a Dios todo está bien, sabemos que van a estar bien, hay que ser positivos De hecho amigos, este mensaje fue directamente dado por Galilea, una de las panelistas del programa de hoy Aquí evidentemente ella dijo que la prueba fue realizada directamente por Andrea Legarreta fuera de todas las instalaciones de la televisión Pero aquí hay un punto importante para que ustedes puedan entender que los conductores en dicha televisora y en dicho programa pues estarían bien protegidos al igual que todo el equipo de trabajo Ya que ellos compartieron con la prensa que la misma productora ejecutiva Magda Rodríguez pues tendría un plan de contingencia al separar grupos de trabajo para que en casos como en el que está pasando Andrea Legarreta en este momento puedan tener control absoluto de la situación y por supuesto alejar a las personas que estarían infectadas y por supuesto también hacerle las pruebas inmediatamente a todas las personas que estarían cerca de ella conviviendo no solamente como panelistas sino también camarógrafos, maquillistas, etc Uno de los puntos que Andrea Legarreta compartió con nosotros fue básicamente que la enfermedad pues más que todo la ha asustado pero que realmente los síntomas son generales Incluso que en el momento que ella se comenzó a sentir mal lo único que pensó pues era que era una simple gripe Hasta el momento toda la familia se ha hecho la prueba pero ella es la única persona que ha salido positivo Sin embargo también comentó que su hija mía pues últimamente ha tenido algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza pero que su esposo Eric pues hasta el momento se encuentra completamente bien de salud y ella nos compartió este mensaje a través de las redes sociales Yo pensaba que era un resfriado común y resultó que no Los primeros días fueron como un resfriado Dolores en el cuerpo como la influencia fue hacerme una prueba y me entregaron los resultados ayer por la noche Ella también compartió un post hablando pues que este era un momento totalmente para reflexionar porque a pesar de tomar todas las medidas necesarias cuando uno quiere cuidarse a sí mismo y a los familiares pues no se imaginaría que simplemente de un momento para otro te encontrarías con esta noticia tan repentina y uno de los mensajes que ella compartió positivamente fue diciendo esto Te enteras de algún caso positivo y preguntas ¿En dónde habrá sido el contagio? ¿Quién te contagió? ¿Tomabas las medidas? ¿Te cuidabas lo suficiente? Y más preguntas así Al ver la palabra positivo en tus propios análisis te asustas Obvio Y te cuestionas y regresas a todas las preguntas Incluso te sientes mal aparte de físicamente porque te cuestionas si quizás no te cuidas lo suficiente como si contagiarte fuera un delito Evidentemente pues es una situación bastante difícil la que está atravesando Andrea Legarreta porque se sentiría responsable tanto de su familia como de su equipo de trabajo Evidentemente hasta el momento pues ella tendrá que regresar al confinamiento para que pueda recuperarse Desde Famous Close Up les deseamos las mejores vibras para que puedan salir de esta y por supuesto siempre te recordamos a ti nuestros seguidores y parte de nuestra familia de Famous Close Up que te cuides, tomes las medidas necesarias, te laves las manos y por supuesto siempre guardando tu sana distancia Nos vemos en la próxima de Famous Close Up